Sarita Meyafe, Axel Chumagher o El Guaso Duarte. Probablemente escuchar estos nombres de inmediato nos traiga una teleserie en la cabeza. Pero ¿sabías que hace muy poco tiempo el hombre que les dio vida también los llevó a las páginas? Quédate a ver el nuevo video del canal. Esto es Libro vs. Series. ¡Empezamos! Te doy la bienvenida a otras jornadas extraordinarias. Mi nombre es Esteban Pobolete. En esta oportunidad me gustaría hacerte una pregunta. Fuera de control, la teleserie. La vista. Hablo de la teleserie que emitió Canal 13, en ese entonces con la iglesia católica a la cabeza, en el año 1999. Elevada por muchos al nivel de una obra de culto, mezclaba el melodrama con la venganza en una fórmula poco convencional. Que contrario a lo que pudiera creerse, no registró buenos números en su época. La guerra de las teleseries, ese semestre tuvo una gran ganadora, que quizás también recuerdes. Te habló de la fiera. Sin embargo, el paso del tiempo le brindó una especie de mística a esta historia. Sus particularidades. De hecho, todos sus personajes principales se desempeñaron en el Ministerio de las Culturas y las Artes en Chile. Paulino Rutia, en el primer gobierno de Michel Bachelet, en el año 2006. Y en el caso de él, con Piñera, en el periodo siguiente. Y es todo lo que quiero decir acerca de las facetas políticas de Cruz Coque. Mejor hablar de su personaje. Es que más allá de la consideración que tengas de la persona, lo cierto es que en su rol de villano lo hace bastante bien y con un gran impacto. Odiable, engreído, profundamente desañado. Ojo, me sigo refiriendo al personaje de Axel Schumacher. Nada más. Y no solo Schumacher. El Lobo y especialmente Sarita Mellaspe son tres personajes que realmente saben ser odiables. Tanto en la novela, la telenovela, como en el libro. Pero antes de meterme en No la mires a los ojos y sus diferencias, quiero adondar un poco más en la telenovela. De grandes rasgos, esta es la historia de jóvenes chilenos que en 1987 fue vinculada a su vida por un evento traumático. Que traería consecuencias para todos en su adultez, ya en el 99. Silvana, es una mujer rebelde y movida por la pasión. Duarte, un joven de familia con un futuro prometedor, cuyo némesis, Schumacher, lo menosprecia desde su posición acomodada, aunque carente desde lo afectivo. Y Mellaspe, con un clasismo y psicopatía que moviliza la historia de una manera brillante. Personajes que si bien no escapan del estereotipo en un 100% sí resultan complejos. Así como las tramas y la manera de abordarlas, que es de mucha más violencia en lo esperable en un formato de teleserie. Especialmente en un canal como el del que estoy hablando, uno ultraconservador y católico. Mira que estoy hablando de un canal que se horrorizaba con el empleo de ciertas palabras, y no estoy exagerando con ello. Y que al mismo tiempo tenía dándonos sermones con el cura Boone. Dicho lo anterior, me parece increíble que una obra que habla de uso sexual en un intento de homicidio pasara al filtro. No, porque sí, de eso de hecho estamos hablando fuera de control. Y ni hablar de la novela, y si las limitaciones que presumo fueron impuestas en la versión audiovisual, se permite explorar a fondo las posibilidades de la ficción. Pablo Yanes convierte a su teleserie en una historia que mezcla el amor juvenil con un relato que nos rememora pasajes más cercanos al slasher, una especie de Carrie, la chilena. Ahora bien, la portada de la novela nos recuerda que se basa en la teleserie, y el que avisa no traiciona. Digo esto porque a partir del acontecimiento incitador, que no voy a revelar porque me parece que es muy determinante en la trama y que por lo demás si viste la teleserie ya conoces, la historia cambia. Cambia mucho. Quiero decir, no se amarra con los destinos que presenta su entrega original. Tampoco se ve la necesidad de incorporar una serie de personajes secundarios que en realidad no suman mucho a la historia principal. Sin conocer los detalles de una producción como fuera de control, imagino que contar con una serie de personas en el elenco por temas netamente contractuales responde a lógicas televisivas, así que no satanizo su presencia en la teleserie. Veo más bien como una decisión correcta del autor la de prescindir de ciertas tramas y personajes que en realidad no suman nada a la historia de Silvana Maldonado, porque finalmente de eso va la historia, su venganza. De las venganzas. Para mí al menos no hay muchas dudas. La novela, sin ser perfecta, me parece que llega a fondo con la idea principal de la historia, que es la venganza. Y la teleserie, el formato de televisión me refiero, se diluye porque está más obligada al melodrama y también a satisfacer esta necesidad de un final feliz, comedianamente feliz. Ok, perdón el spoiler, pero en todo caso no dejo de hablar de una novela, una teleserie, quiero decir, que emitía el 99, entonces probablemente la historia ya la conoces. Por lo demás, también puedes encontrar sus capítulos íntegros de principio a fin en YouTube. Y en realidad, si estás viendo este video, es probable que la historia ya la conozcas. Así que no caigo en ninguna tragedia, si es que te comento que la historia en la teleserie queda muy corta frente a los hechos que narra la novela. Acá la imaginación vuela y creo que acierta bastante bien Pablo Llanes. Diría, a modo de recomendación, que piense en un fanático de Stephen King, sin las limitaciones ni las tragas que pudiera tener a causa de una dirección o una supervisión de un canal ultraconservador católico. Eso es la novela, definitivamente. Consecuencias que ni siquiera pretendo adelantar para que las puedas disfrutar a concho. Aunque debo advertir que aquello sugerido en estas escenas te ha narrado con mayor verisimilitud en la novela. Es así, una historia cruda que no se adona ni se oculta. Tampoco trepían sus consecuencias. Acá el Slasher, que se morbo por la muerte hollywoodense, aparece y se deja sentir en muchas páginas. Ojo que también inserta una serie de modificaciones que le brindan mayor trasfondo a la historia. Hay personajes que cambian diametralmente respecto de la teleserie, y que en realidad adoptan posturas mucho más lógicas al tenor de los hechos que se están narrando. Una madre que enloquece al perderlo todo. Un padre cuyo reísmo choca con incapacidad de poder aceptar la realidad. Son historias que en mi opinión son mucho más creíbles, y de las cuales el autor se agarra para llevar una ficción horrorífica a la manera de una masacre de Texas. Aunque esos detalles te los voy a dejar a ti, a tu lectura. Por la sencilla razón de no sobrevender una historia que está bien, pero está lejos de ser una obra maestra. Es más, de hecho, si recuerdas la teleserie, sabrás que la historia estaba plagada de conveniencias, y la novela no escapa de eso. También las tiene. Y le sumo un par de ratas que, si bien entiendo que a cualquier escritor le pueda pasar, o se le pueda pasar, a una editorial no. Y menos cuando el libro cuesta cercano a los 20.000 pesos. O sea, tiene que haber mayor cuidado en la edición. Oviéndose parte de aspectos, me parece que la historia es más que recomendable. Para quien busca una literatura juvenil, con toques de thriller, el libro cumple, y cumple bastante bien. Bien, es un relato que se siente mucho más cómodo en un formato de literatura, naturalmente, pero que también podría ser adaptado en una serie de Netflix, por ejemplo. Más que en una teleserie que está obligada a ser más extensa, a caer más en el final feliz y el melodrama. Y ojo, este libro sí tiene, pero me parece que en dosis más adecuadas. Y donde rescato que, para su exención, que tiene más de 500 páginas, se hace muy ligera, porque hay una forma de contar que me parece que es más que positiva. Sumándole que todavía plasma ese espíritu de los personajes que vimos en la ficción, en la novela, en la teleserie, también están presentes acá, entonces la lectura se hace muy, muy ágil. Acá me da algo de Sarita Mejafe para ejemplificarlo. La novela a veces narra desde su mirada, y en otras ocasiones llega directamente la voz del personaje por medio de su diario de vida, donde su mortacidad no necesita intermediarios. Es más, el libro ofrece en su primera parte una estructura que suma buenos puntos gracias a las perspectivas que adopta. ¿Sabes qué adición toma el narrador? Y el trato elegido otorga mayor credibilidad a lo que va contando. Es una lástima que en la segunda parte, Yane renuncia a este registro porque me parece que le daba mayor fluidez y verosimilitud a los hechos que estaba narrando. La segunda parte carece un poco de eso, no es un texto malo ni al contrario, pero se vuelve mucho más lineal y mucho más predecible también. Igual de predecible que este espacio publicitario. Porque sí, llegamos a este momento del video donde me encantaría decirte que me siga en estas redes para poder llegar a más personas y que puedan ver mis contenidos para saber cuánto y qué tipo de videos voy a estar subiendo. Si te gustó el video, recuerda seguirme y activar la campana. De verdad que esto permite que YouTube recomiende el video y el canal a muchos más usuarios y con eso la comunidad pueda seguir creciendo. Será hasta la próxima. Chao. Gracias por ver el video.